¡Suscríbete al canal! 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 2 y para 2 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 yo voy a hacer mirar los 2 voy a hacer mirar los 2 para que no me coja la tapa bueno acá le echamos el banano aquí acostumbramos a echarle medio banano porque hay hijos que quedan con mucho banano si entonces esa no es la gratis comer puro banano no se puede le echamos la papaya aquí tenemos por separado cada fruta porque porque si ponemos como salpico hay mucha gente que no le gusta el maracuyá la jornada ajá se llama el maracuyá y la guanaba este es un chorado meridiano y este agosto no se quede la diferencia es la onza del vaso pero es la misma fruta que lleva agua y y y y y y y y ahora que ya le ponemos lo que es la punta para montarle la peña ya Aquí va la punta del hielo, cuando uno es de 4, 3, 5, se queda ver la diferencia. Claro. Ahora empezamos a ponerle lo que llaman el decorado, que es melón, manzana, pera, mango, todos van en casa. ¿Ya te cambiaste? Sí. Aquí es kiwi, todos usamos la misma punta. ¿Cambia de acuerdo a la tienda? Sí, hay gente que no usa kiwi porque se demora mucho. Esta le metemos la, bajamos la galleta. Le echamos otro poquito de helado, para que no se le ayude. Se empurra el hielo y le metamos la piña. Le metamos la piña. Le metamos la mermelada. Le ponemos una uva pequeña. Le ponemos el fresco también. ¿Cambia de carne? Le ponemos el fresco. Le ponemos el fresco. El fresco también se llama que se llama carambol. Es una uva pequeña. Mejor papeles la usamos. porque hay veces si hay un jugo mejor dicho hay veces que hay un jugo nosotros andamos así la estrellita que la matamos así y ahorita así la luchera y 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